La pelota en corto para Filipe Coutinho, juega con Sergio Busquets, llega nuevamente Coutinho El balón ya no puede ser de Dembélé, aunque sí de Semedo tras el rechace de Adai Ahora recupera la pelota al Girona para intentar un contragolpe, sale jugando con Lozano Lozano que encara, le frena ya Gerard Piqué, se va Lozano, intenta la velocidad con potencia Se durmió un tití y ahí va el gol